Hola chicas y chicos, aquí DaleGoth comentando el noveno episodio de este escalfriante videojuego de Play 4 que se llama Outlast Así que venga, y ahora yo creo que sí que estamos ya en la recta final del juego Pero claro, aquí no llega nunca a la recta final Más muertos, más muertos No, no se necesitará llave para esto Bueno, ya estamos en un sitio sin luz Bueno, aquí por lo menos hay luz, por Dios Ah, va Bueno Que ha habido muchas muertes Sangrientas Bueno Vaya barbarie Oh no, eso está en la calle, ay ya Ay, que iba a estornudar Oh, ahí se han llevado algo A ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que pasa Esto no es nada, vale Esto no es nada Epa, 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 epa Voy a empezar aquí con los espectros ¿Miro? Este es un espectro, tú No entendí nada No entendí nada, si no me pone nada para hacer ¿Cómo me voy a salvar? Dios No cingales el espectro, tú Bueno, el que faltaba ¿Mira? 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 Bueno, sale echando patas de aquí Por aquí, por favor No sé, se supone que estoy muerto Pero no, no tengo esa suerte Soy más viejo que el Peck Pero alguna vez soy el único que queda Por Billy Bueno, ahí va Preocupa de mí Me quito el cáncer del estómago Me arreglo los ojos A lo mejor cree que soy su padre Lo que está claro es que el pobre estúpido me quiere ¿Sabes lo que nos presenta este símbolo? Es una señal de nanopeligro De máquinas microscópicas Una tecnología que tenemos desde hace décadas Pero que nunca hemos... No, yo estoy bien, eh Como una forma de solucionar los problemas Convirtiendo las células de un cuerpo humano en nanofábricas La función natural de las células es producir moléculas Pero mediante una dirección Tenemos justo las moléculas necesarias La mente por encima del cuerpo Fue una locura y un horror pensar que podríamos descontrolarlo Usar a locos para crear algo tan potente Pero me perdió la curiosidad Soy humano Sabía que nos destruiría a todos Pero no puedo resistirlo Tienes que detenerlo Tienes que asesinar a Billy Desactiva su soporte vital Su anestesia Tienes que deshacer lo que he hecho Y bueno Busca a Billy en el laboratorio principal Tengo que volver hacia... Oh, esto se ha abierto Esto se ha abierto Bueno Qué sanguinario, por Dios Bueno, el que faltaba El que faltaba Ya estamos otra vez ¿Cómo acaba comiendo? No 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 Vamos 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 Que creo que ya sé por dónde es Vamos Va, 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 va Corre 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 Vamos, abre que hay puerta Corre Oh no, ¿dónde estamos? Por Dios Cerra la balva al depósito de fluido de soporte Oh Para no causar programas de mantenimiento de la cámara del motor morfogénico Para no causar daños al paciente es necesario que se la revisen a diario de todos los sistemas Sistema vital, sistema generador de laboratorio Muerte inmediata Desactivar el sistema de seguridad que usará a muerte inmediata al paciente Oh Como de miedo ¿Esto quién es? ¿Qué es ese? Ah, ah, vale, está todo lleno Vale, bien, está cerrado Vale, vale, vale Esto está lleno de galerías. Más documentos. Mi monedor aprende a mi senadora. A la cámara, pues se tiene que grabar cosas. Está la famosa válvula. Acorda al simulista eléctrico del camarada del laboratorio subterráneo. No se conviene detrás mío. No se conviene detrás mío, pero gana bueno. No se conviene detrás mío. Ahora vale, vale, perfecto. Bueno, ya sé lo que hay que hacer, ya sé lo que hay que hacer. Va, 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 va. ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí. Vamos, 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 que me siga el espectro. Que me siga el espectro. ¡Corre! Ahora todas las puertas cerradas. Vale, 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 vale. Al frente. ¡Corre, corre! Dios, me atranco. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora las he perdido aquí, pero me imagino que por aquí. ¡Corre, por Dios! ¿Cuántos pisos es esto? Hay que empezar a ver. Va, 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 va. Va, ¿a dónde voy? Yo también. ¡Corre, corre, corre! Más documentos. ¡Más documentos! ¡Más documentos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Se activa el sistema de seguridad de la cápsula de Billy! Vamos, 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 vamos. Este ya está con el final. Qué bien lo da esto. ¿Dó? ¿Dó? ¡Maldito! Ahí está el pobre hombre con los dos dedos. Vamos, vamos, vamos. Que tú puedes. Vamos. Dios, que lagazo es meter. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Nuevo objetivo, sal ¡Pues, perdonte! ¿Pero ahora es por ahí? Pero aquí creo que nunca ha venido Ahí, ¿no? ¡Acabamos! ¡Tú puedes! Vale, no es esta puerta No es esa puerta ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Valiente! Bueno, está moribundo el pobre hombre Venga, va, 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 va ¡Vamos! ¡Recupérate! ¡Tú puedes! Venga, va, va, va Ya está aquí a la vuelta a la esquina, a la salida ¡Ugh! ¡Ugh! Se desmaya por momentos Bueno... Bueno... ¡Mira! ¡Mira! ¡Le disparan, tú! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Pues esto ha sido la historia Al final se ha convertido Él en En el diablo Ese Bueno, 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 bueno Bueno, oye, pues nada Bien, 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 bien Vale, perfecto Bueno, pues aquí dejamos Esta historia De miedo, este juego de terror De miedo de Play 4 Que se llama Outlast Si os ha gustado me alegro suscribiros Para no perderos más vídeos en mi canal Y nos vemos en los siguientes vídeos Un saludo a todos, gracias y adiós